1.531 desaparecidos en Ecuador en este 2023 El Ministerio del Interior en Ecuador ha reportado 1.531 desaparecidos entre el 1 de enero del 2023 hasta el 13 de marzo del 2023 Hasta el momento se ha logrado localizar a 1.153 personas lo que significa que 378 personas no han sido encontradas hasta el momento De los 1.531 casos de desapariciones registrados en lo que va del año 57,4% corresponden a niñas, niños y adolescentes 38,6% adultos y el 3,8% a personas adultas mayores De acuerdo a los estudios de las autoridades en el país desaparecen por día 22 personas Los 378 casos que siguen en investigación representan que la efectividad del rescate de personas secuestradas es del 75,3% En Fiscalía General del Estado se registran 13.130 denuncias en los últimos años por extorsión Delito que tiene relación con los secuestradores según la Policía Nacional Quien indica que en los últimos casos se piden pagos muy altos para que sean liberados Y esto se vuelve cada vez una cadena interminable ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!